¿Qué es la etapa de la producción ovina? 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 En un momento a veces un poco complejo en algunas áreas productivas de nuestro departamento para, reitero, profundizar y abrir, capacitar y generar valor agregado que es lo que cuando salimos también del país cada vez se exige más. ¿Qué es la etapa de la producción ovina? 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 Se estarán encontrando y compartiendo esta misma presentación que hoy Gonzalo nos va a hacer sintéticamente para que tengan una idea más visual de qué se trata este proyecto. Se presentó como la mejora de la competitividad de la cadena de valor ovina en pequeños y medianos productores de la zona centro y este del departamento de Florida. Obviamente las entidades que venían de la presidencia OPP y Florida que se presenta como postulante. Como objetivos el aumento de la competitividad de la producción ovina de productores familiares y medianos del departamento, contemplando la sostenibilidad de los sistemas de producción y desarrollo de las zonas de influencia. Y los beneficiarios, ya lo dije, son los pequeños y medianos productores familiares del rubro ovino en la zona centro y este del departamento de Florida. En cuanto al monto del proyecto, la financiación, es un proyecto que va a durar dos años. ¿Qué herramientas vamos a utilizar básicamente y rápidamente? Lo comento, todo lo que es el tema de la extensión, de llegar al productor, que en eso confiamos mucho en todo el paquete tecnológico que ha desarrollado el ZUL y el INEA en esta producción de lanar, sobre todo el lanar intensivo, y va a ser importante llegar con técnicos, un equipo técnico que se va a estar conformando en los próximos meses, con gente que esté en la cancha, que esté en el territorio, definir tres campos referentes, tres campos focos, cada uno en cada zona, para que sean visitados por productores y poder tener un centro de referencia del proyecto en cada subzona. Y estos proyectos tratan de llevar al territorio la propuesta o el desafío, ese fue el llamado, esto no es un convenio que surja a partir de una convocatoria, sino fue un llamado expreso, a proyectos que fomenten la competitividad territorial. Teniendo en cuenta que los territorios, y esto es una máxima que ya decimos mucho, que son distintos, que hay asimetrías, que hay realidades distintas, teniendo en cuenta, decía, la realidad de cada lugar, de cada sector, de cada territorio. Es el territorio el que tiene que darse cuenta la demanda que tiene en cadenas de valor, en cadenas productivas de valor. Y Florida identifica que esta es la oportunidad para dárselo a la cadena o bien. Se tomó como ejemplo de asociativismo este campo que se está por llevar adelante a cabo ahí en San Gabriel, que es un campo de 500 hectáreas. Lo tomamos como un gran desafío. Tenemos un equipo de trabajo importante junto con el momento de horaria, que la verdad que da gusto trabajar con gente con ganas y es muy fácil. Naturalmente se logran las cosas y bien. Después lo otro que debemos decir es que nosotros venimos trabajando a través de las mesas de desarrollo rural departamental, que las coordina el Ministerio de Ganadería. Ahí hay un ambiente donde se largan propuestas de trabajo, donde se atienden necesidades. Nosotros la verdad que nos sentimos, digamos, además está el ejercicio de hacer participar a diferentes productores y socios de nuestra organización para ver que lo importante que es estar, decidir, dar nuestra opinión de lo que se debe hacer y no dejar a las autoridades solas que de repente a veces se equivocan porque no saben qué se precisa, qué es lo que más sirve. Bueno, recuerdo otro tema importante que tiene la Rural de Reboledo, que es que no solamente... Las actividades genuinas están, el ovino es una. Pero nosotros cuando se habla de desarrollo rural siempre insistimos en el tema de la educación. El maestro Martínez que estuvo en el gobierno anterior nos dio una gran mano y se acaba de consolidar una escuela agraria en Reboledo. ya le da continuidad para el año que viene. Se está trabajando también en un proyecto para una escuela superior de uvinicultura en Cerro Colorado. Ya le vamos diciendo que vamos por eso también. La educación tiene que ser básica y superior. Es la verdadera riqueza, no nos saca a nadie, es la capacitación.